hola me llama Ida y bienvenido o bienvenida a mi canal hoy te voy a enseñar a hacer un bullet journal y una cajita para guardarlo para hacer el bullet journal yo me he comprado un block de rodia que tiene puntitos y entonces he cogido dos cartones que he cortado 5 7 octavos de pulgada por 7 y medio pulgadas y ambos los voy a forrar con tela de encuadernar de mi taso dice que me gusta muchísimo los voy a encuadernar de manera individual para ello lo que hago es situar los cartones en la tela de encuadernar y luego la regla corto un poquito lo que es a medida dejando un pequeño margen alrededor de cada uno de los cartones y de esta forma ya puedo cortar definitivamente para cortar la tela de encuadernar te basta con un cúter simplemente sujetas bien la regla y que el cúter sea bien afilado puesto que si no no vas a terminar de cortar bien la tela una vez que tengo cortada la tela lo que voy a hacer es situar uno de los cartones en uno de los extremos de la tela dejando un margen de alrededor más o menos de unos 2 centímetros o 3 cuartos de pulgada y entonces lo que voy a hacer es coger un bolígrafo y dibujarme todo el contorno del cartón una vez que tengo dibujado todo el contorno del cartón ya puedo cortar el otro extremo de la tela dejando de nuevo otros 2 centímetros o 3 cuartos de pulgada es muy sencillo simplemente coges la regla y un cúter y vuelves a cortar recuerda que esto debes de hacerlo con el cúter bien afilado si no lo tienes bien afilado simplemente cortas un cachito del cúter y ya lo tendrás afilado ahora en el cachito que no tengo dibujado lo que es el cartón dibujo el otro cartón y ya puedo pegar ambos cartones a lo que es ambas telas de encuadernar simplemente pongo adhesivo en lo que es el recuadro yo estoy utilizando una cola que es especial para encuadernación que realmente no me gusta mucho que es de cora estoy deseando que se agote ya que me gusta mucho más la de alberto juárez de vintage odyssey pero bueno yo suelo aprovechar todas las colas que tengo en casa y así no voy malgastando dinero ni nada de eso una vez que pego en lo que es el cartón corto las esquinas dejando un par de milímetros entre el cartón y en lo que es el extremo de la tela de encuadernar y ya puedo doblar lo que son los laterales de cada una de las telas de encuadernar primero los lados largos y después los lados cortos para encuadernar los lados cortos lo primero que voy a hacer es pegar la esquina hacia adentro para eso pongo un poquito de cola y con la misma uña dobló la esquina para adentro y ya estaría la esquinita perfectamente dobladita para que no se note lo que es el cartón y que quede perfectamente rematada y lo mismo hago con el otro lateral fuera de cámara lo que voy a hacer es forrar el otro cartón al completo puesto que es exactamente lo mismo y no quiero hacer un vídeo muy largo ya de por si va a ser bastante largo porque vamos a hacer dos estructuras una es ésta que es la libretita y luego una caja donde guardar la libretita yo la caja la suelo tener en un estante para cuando se me acabe el bullet journal guardarlo ahí ahora voy a coger un trocito de papel decorado y voy a pegarlo por el interior de lo que es el cartón para tapar ese lado que no tapado con la tela de encuadernar yo estoy utilizando un papel que tiene muy bajo gramaje pero es bastante flexible y que es ideal también para hacer en estas encuadernaciones y lo que es el forraje de un cartón yo lo compré en mi tienda de arte y me ha dado muchísima pena gastar este papel puesto que me parece ideal para esto y era muy bonito y no lo he vuelto a ver en venta pero bueno tengo otros papeles que utilizaré más adelante así que bueno siempre me quedará el recuerdo para este bullet journal una vez que tengo forrado los dos cartones lo que voy a hacer es arrancar todas las hojas de la libreta que he comprado de puntitos esta libreta está encolada por uno de los lados y simplemente tiene una línea de corte que lo que simplemente tienes que hacer es doblarlo y ya puedes arrancar las hojas sin que se rasguen y así voy a hacer con toda la libreta al completo yo compré este tipo de libreta puesto que es una libreta que tiene folios satinados y de puntitos que viene genial para utilizar rotuladores tombow los rotuladores tombow se deterioran bastante si utilizas folios normales así que ten en cuenta eso a la hora de crear tu propia libreta si vas a utilizar rotuladores tombow utiliza hojas satinadas ya tengo las tapas ya tengo el relleno pues ya es hora de encuadernar como voy a encuadernar voy a utilizar la encuadernación a disco para eso voy a utilizar ocho discos que tengo que son bueno realmente son siete que son de purpurina dorada y voy a utilizar también la dispans de cropada y voy a empezar justo a hacer el taladro en el tres cuartos de pulgada y a partir de ahí voy a ir utilizando el alicate para hacerlo el resto de agujeros no obstante en mi canal de youtube tenéis un vídeo al completo de cómo se utiliza esta herramienta así que voy a ir bastante deprisa puesto que no me quiero entretener mucho con este tema te voy a dejar enlazado en la cajita de información como encuadernar con esta herramienta una vez que tengo la tapa pongo los discos y voy taladrando el resto de las hojas yo he utilizado la talla m de lo que son los discos puesto que mi intención es ir agregando más hojitas con una talla s si no añades hojas te valdría también pero como yo quiero añadir para mis portadas de cada uno de los meses hojas con alto gramaje de mis portadas que me vais a ir viendo haciéndolas en mi canal de youtube pues prefiero poner una talla m puesto que va a engordar además también quiero hacer unos separadores de propileno que voy a añadir a mi libreta una vez que ya he finalizado de encuadernar todo lo que voy a hacer es los separadores que te decía voy a utilizar cuatro trozos de propileno de tamaño de las hojas que son cinco siete octavos por siete y media pulgadas y de lo que me sobra voy a hacer también un marca páginas que me va a servir para marcar justo en la hoja de donde voy con mi bullet journal semana a semana estos separadores me van a venir muy bien para poner uno para separar los meses otro para separar lo que son los meses de la vista anual de los meses ya vista semanal y luego otro al final del todo para separar también las colecciones anuales y también otro para ir pegando posits al final del todo a mi me gusta mucho utilizar post-its para decir que tengo que hacer esta tarea y que todavía no tengo una fecha concreta entonces lo pongo en un post-it y lo pego al final de todo hago los agujeros al igual que he hecho con el resto de la libreta y lo encuaderno y lo pego al final de todo y lo pego al final de todo al marca páginas lo que voy a hacer es un agujerito en la parte superior con mi cropadail y le voy a introducir una cinta de esta forma voy a encontrar el marca páginas rápido a la hora de tener que buscarlo ahora voy a hacer mi cajita mi estructura externa y para eso primero voy a hacer un bolsillito voy a necesitar estas piezas de cartón que te estoy dejando las medidas en pantalla y voy a pegar las dos piezas pequeñitas en los laterales de la pieza más grande de canto haciendo un ángulo de 90 grados y lo que es la pieza larga lo voy a poner en el lado largo de la pieza grande de esta forma me va a quedar como una especie de cajonera sin la parte de abajo ya luego haremos la parte de abajo una vez que tengo pegado todo lo voy a dejar secar bastante bien puesto que si no se me va a desmoronar toda mi estructura hay que tener un poquito de paciencia o si no utilizar una cinta especial que hay para cartonaje yo no tengo esa cinta así que voy sujetando con la mano y voy teniendo un poquito de paciencia ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a hacer la otra parte de lo que es mi caja que es la parte que se va a poder abrir voy a necesitar dos cartones de 7 y 1 cuarto de pulgadas y un cartón de 1 y media por 8 pulgadas y como puedes ver mi intención es poner ese bolsillo encima de uno de los cartones y así poder meter luego mi bullet journal dentro para encuadernar esta pieza estas piezas de cartón lo que voy a hacer es encuadernarlo todo como si fuera una única pieza así que sitúo los tres cartones portada, lomo y contraportada en mi tela de encuadernar que va a ir a juego va a ser la misma y así sé cuánto tengo que cortar de tela de encuadernar una vez que tengo hecho esto voy a volver a dibujar mis siluetas de cada uno de los cartones y van a ir en el orden que te he dicho portada, lomo y contraportada computadora Corto el excedente de tela de encuadernar y realmente es como si estuviera encuadernando lo mismo de antes. Lo único que tengo las tres piezas unidas dejando entre cada una de las piezas un mínimo del doble del cartón o si no unos 5 milímetros o un cuarto de pulgada. Pongo cola justo en donde tengo que poner el cartón, es decir dentro de las siluetas. Y ya simplemente con una plegadera voy quitando las bolsas de aire. Corto las esquinas dejando un par de milímetros entre la tela y lo que es el cartón y doblo para dentro primero los lados largos y después los lados cortos. Como puedes ver aquí lo estoy haciendo bastante deprisa puesto que me habéis visto encuadernar ya lo que es la libreta y esto es exactamente lo mismo. Corto las esquinas Ahora voy a forjar la parte de dentro y para eso lo que voy a hacer es con un bolígrafo voy a marcar por donde quiero cortar el papel decorado y lo corto con mi cizalla. Como puedes ver no sé como narices corto que se me tuerce lo que es el papel así que termino cortando con un cúter y rectificando bastante lo que es el papel. Aunque al final dejo más bordecito de lo que a mí me gustaría no voy a tirar el papel ni lo voy a desperdiciar así que aprovecho el corto que he cortado y me da igual que quede más vista la tela de encuadernar por ese lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Con una plegadera le voy quitando las bolsas de aire y voy marcando lo que son las dobleces del lomo. Hazlo con mucho cuidado si la cola no está bien seca puesto que si no puedes rasgar el papel. Antes de colocar el bolsillo en su sitio lo voy a decorar para decorar voy a utilizar por la parte exterior el papel decorado el mismo papel decorado y por la parte interior voy a combinar el papel decorado con un trozo de tira de color kraft. Para forrar voy a utilizar más o menos la misma técnica que forrar cualquier tapa voy a situar primero la parte superior de mi bolsillo en el papel decorado dibujo la silueta dejo de margen de alrededor unos cuantos milímetros en mi caso va a ser como un centímetro alrededor no hace falta dejar los dos centímetros que he dejado en la tela de encuadernar. Y lo que voy a hacer son unos cortes para que pueda encuadernar la pieza, forrarlo perfectamente y que no se vea ninguno de los cantos. Ahora te diré bien como. Ahora te diré bien como. En la parte que no está cubierta con uno de los laterales de lo que es el bolsillo, es decir, justo la apertura del bolsillo ahí voy a hacer unos cortes totalmente rectos con la tijera para remeter eso dentro totalmente recto de esa forma el canto del cartón no se me va a ver el resto de las esquinas de ese papel voy a hacerlo como si estuviera forrando las tapas voy a cortar en diagonal y ya puedo doblar hacia abajo o hacia los bolsillos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para forrar los cantos voy a forrar justo al ras por el lateral que ya tiene el lado de papel y por el otro que no tiene el papel voy a dejar un margencito de un centímetro corto con el cúter eso, le doy un poquito de pegamento y pego en el lateral una vez que lo tengo pegado voy a cortar un poquito lo que son las esquinas y remeto hacia adentro y de esta forma me queda totalmente perfecto no quiero acelerar el proceso aunque sea muy repetitivo puesto que quiero que lo veas lentamente ya que es la primera vez que hago un vídeo un poquito más de cartonaje en lo que es en el canal de youtube normalmente no hago este tipo de vídeos puesto que de cartonaje yo entiendo más bien poco pero con Vintage Odyssey o Alberto Juárez he llegado a entender un poquito lo que es este tipo de proyectos y poco a poco me iréis viendo más proyectos cierto es que se ve bastante fuera de cámara porque no me fijé que se me salía de plano lo siento mucho intentaré hacer otro vídeo de cartonaje y veréis que esto se hace exactamente igual y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!